¡Mujer, por el amor de nuestro padre, venga! Y eso, Mariela, que este es usted, joe, mi... Venga, Mariela. Que esta amiga de mi casa. Amigas. Amigas. ¿Qué es eso, amiga? Ay, qué linda, mi amiga. No estoy así, de verdad. No, Mariela, usted no. Usted debería de andarme cargando un ratito, ¿no, amigo? Esta amiga así, si se agarra la conganza, a ver. ¿Y cómo está, pues? Bien guapa la veo usted. Gracias, Mariela, igual, mira. Ah, no, pues es que una vez se la van a hacer. Robar, si la encuentran así. ¿Qué? Sí. Ay, qué bonito, ¿no es? Estos lagartos que andan en la calle. Para eso sí, que andan bastante en donde. Y yo estoy haciendo una muñeca. Sí, yo así soy codiciada por varios hombres, eso sí, yo lo sé. ¿Y qué, Mariela? ¿Por qué me dijeron tan asustadas, mujer? Ay, es que yo le traigo ahorita a usted una cosa como le dicen. Yo no es que sea chambrosa. No, solo sí, le voy a esa noticia. Es una noticia que me acabo de dar cuenta. ¿Y cómo me la voy a quedar yo? Tengo que compartirla. Ay, Mariela, la voy a compartir. Sí, yo la amo. Sí, yo la voy a compartir. Por ahí me encontré al hombre tan bello, ¿no es? Algo regular, el hombre así. ¿Qué le toma, Mariela? Yo duro que haya un hombre regular así. Que ni me acuerdo cómo se llama el varoncito. Se llama Estuardo. Ay, qué problema. ¿Y por qué le hacía así, no es? No, es que... No le habrada. No, si es que ese hombre me cae, pero es súper a mí. Como patada en ayunas. Algo así le cae. Sí, como un héroe enterrado. Pero al último. Algo bien sangroncito es el hombrecito. Ay, no, ese hombre. Es que... A la vista se ha echado ese hombre. Ay, sin gracia. Nada. Sin gracia. Pero lo que... Cuénteme, ¿qué es lo que pasa con él? Que es novio de la... Karol. ¿Qué? Karol. Karol. Karolina, algo así. No sé cómo se llama así. Karol. Con otro ya. Eso. Ay, no, esa mujer. Pero eso no es todo. Y que hay algo más para vincular. Por eso, por eso. Lo más caliente del día. Pues... Y yo sé que ellos son novios, dicen. Ay, sí, novios. Pero como yo soy una tipa, una mujer de las que a mí no tan fácil me dan mentira. Sí, sí. Entonces, y comencé a escarbarle al hombrecito. Comencé ahí a decirle. Hasta que me dice. Sí, que le dio igual. Él me dijo, bueno, que si se lo puedo contar. Porque en ningún momento me dijo que no lo anduviera diciendo. Ah, pues dele, María. Que lo puedo contar. Vale, si se hace una cuenta. Usted no me dijo. Pero, exactamente. Yo andaba con nada como a mí. Nadie me prohibió eso. Ajá. Fíjese que él está profundamente enamorado y hasta anda babiando. Babiando al hombrecito. Babiando, pero no de la cara. Y esto. De la bendita Olga. Y con la cara. Ajá. Dice que anda solo por despecho. Y peor es nada, me dijo. Sí, me dijo el hombrecito. Peor es nada, me dijo. Porque yo de quien estoy enamorada. Yo viendo sospechaba que ese hombrecito es sinvergüenza. Ay, pero, pero usted. Y alégrase. Ah, ¿y por qué fue? Ajá. ¿Quién? Va a quedar aquí al verano. Ajá. Ay, qué postillo. Va a ser solo para usted. Ay, ah, gugu. Es que es un viejito de barro. Ese va a ser suyo. Sí, mire. ¿A qué le contiene que ese hombrecito ande loco por la Olga? Sí, yo sí me contiene. ¿A qué no me caiga muy bien el hombre este viejo? Bueno, pero. Ah, pero para que le quede libre el camino ahí con Darguir. ¿A qué? Darguircito. No, 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 no. Un minuto, un poco. Lo voy a andar para todos lados. Bueno, Mariela. Sí, sí, Mariela. ¿Qué dijo? Ah, lo último no. ¿Qué dijo? Para que la gente se entienda. Ya que yo pues ya le alegré la mañana. Creo que yo me retiro. La verdad que sí, Mariela. Ahí le dejo la noticia. Muchas gracias, Mariela. ¿Qué? ¿Tan entre se queda la musa? ¿Qué? La mujer se detalla de ella. ¿Qué es el mais? ¿Qué? ¿T intricate un coело trabajar con ella? que no va a ganar llame yo no me cuento no me cuento no tengo que hacer llame yo tome el dinero para mi el dinero es bancada es el suyo es el suyo yo quiero trabajar llame yo de gratis trabajo como ustedes ya ya le dije que no es gusto que usted esté trabajando que no le paguen nada ya pajarito ay pajarito no que no por eso te cancelamos por eso le devolvió el pito por eso le devolvió el pito por eso le devolvió el pito simple simpatía de que hay a mi patrón ahí le llevo respeto pero no me pago y no le está gustando y hoy es el día en que me voy a dar cuenta hoy es el día hoy es el día en que me voy a dar cuenta que voy a viciar allá van ya yo lo voy a seguir lo voy a seguir pero siempre a escondida vamos de gratis llame ya te dije que no y que no y que no llame acéptame llame acéptame que no puedo y porque no va a poder pues que no quien le cuesta decirme si trabaja de tu modo yo no tengo pito pero a veces usted queda trabajando conmigo y que no es justo juan no es justo se hizo que no entiende ya no como quieres que le diga que no para que entienda juan que ya no yo ya no quiero trabajar ya y entonces porque me esta dejando que quiere trabajar con otra gente pero con usted si quiero trabajar ay no ya mi yo la quiero mucho ya mi ya no juan que le agarra usted lo gusta que ya mi yo no me quiero separar de usted hombre quiero seguir trabajando yo no le voy a cobrar pero ni un 5 pero ni un 5 le voy a cobrar yo se pero no ya ni yo puedo dormir si gusta hasta en el establo puedo dormir allí en las tablas no hay problema que ya no dormamos cerca ya ¿cuál papel le ha debido cobrar? un cuarto separado pero está contento no puede estar porque ya no yo lo siento mucho pero no yo no le voy a cobrar pero ni un 5 yo voy a trabajar de gratis de gratis que barbaridad vaya vaya que estoy hablando con ella ve que hombre ya mi usted es un trans sinvergüenzo ah no es si por eso va ya mi yo quiero trabajar con usted para mi el pisto no el pisto a mi no me importa le puedo regresar el pisto si quiere ve no me lo va a agarrar no es de él no me lo voy a agarrar yo que es de metiche eso que barbaridad Juancucha no hay palabras que le quede palabras que le quede yo ando cuidando a mi patrona ah pero cuéntale lo que dijo la vez pasada cuéntale que fue yo la ando cuidando y que fue la puedo cuidar de usted si le ando cuéntale lo que dijo al principio cuéntale cuéntale lo que dijo al principio llame eso es lo ultimo que te puedo decir llame por favor ay mi patrona es mi hijo no es de usted quíteme la mano encima quíteme la es mi patrona no es de usted quíteme la mano encima y donde esta toda la educación que yo le he dado yo lo he recogido de la calle jaja ni que fuera yo bueno no ni tanto asi yo lo puse ya demasiado yo a usted Juan y todo el tiempo que yo le he enseñado a robar el trabajo que nosotros hacemos y el plan que teniamos que paso que paso hay que saber hay que estar enfermo ahí siempre anda uno sacando en cosas feas vamos a dar el plan si o no? dame trabajo yo puedo dormir hasta en las tablas por mi no hay problema vay afuera afuera tambien vayase pues si ya yo le voy a hacer todo y todo ya no lo necesito Juan ya no me necesita bendito sea Dios ya no ya mi por el amor de Dios hombre ya no Juan entienda ya no lo necesito Juan ya no lo necesito Juan deja la patrona deja la patrona ya no ella dice que ya no lo necesita entonces si ella no lo necesita osea sus servicios aquí terminaron ya terminó yo la quiero cuidar porque la pueden secuestrar y a quien la va a defender a usted pues wow esa es una matita de juicio que matita ni ocho cuartos yo la quiero y que pues cuidarse de toda la gente mala que le atraviesa ve que pues eso que viene de ahora a lo último bueno como que si si habrá estado bueno que le haya recortado a la mamita pero como lo iban a darse en mi propia conciencia si lo que no iban a decirle a alguien la mamita va a ir pues a ella se lo dije a lo bueno es que la mujercita se ha quedado contenta porque su pie es que hay solo para ella y se que va a ser el hombrecito de Darwin y el cerdo con la olla y la pobrejada donde quiera silbando en la lomba no la pasa por chandita por bodita porque si ando fijando en mis hombres si yo no se que le han visto lo que es aquí y a lo ultimo el sello así se lo cuesta pues la mujercita la mujercita pues como no le sale otra cosa mas mejor pues tiene que quedarse con lo cual le sale unos tantos machos y tantos hombres que hay al escoger y se vienen a quedar con el lo van a pelear esas dos mujerescitas van a pelear ese hombre pero ahi ese escuardo gusto si tuvo la otra si esta bonita una mujercita bonita casi no se arregla pura hendita pero esta bonita en canja gran mulota de la caro eso no tiene ni estructura un solo telon ahi tiene gusto con la hordita estuvo bueno lo que la decisión esta bueno pues entonces sabra que va a hacer con esas dos mujeres y que pues la cuido y que pues que no quiero que le pague nada que la quiere si la quiero la quiero cuidar a ella que no le pague absolutamente nada ya no es de trabajo no sea sinvergüenza y que pues lo peor que le puedo haber venga voy a amar que esta mi puyungo van paso mi cachuda 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 y este hombre que le pasa que loco y que le ha salido burruncha todo dia este hombre chillando anda como que es mija ella lo contrato para que la cuidara el acepto por visto a la hora que ella no quiere los servicios de el el viene llorando yo no he trabajado yo la quiero cuidar yo la mariposita llora yo puedo dormir afuera si es posible me voy a trabajar yo no le voy a cobrar nosotros necesitamos una señora que nos haga los pisos pero yo no hay ninguna señora un señor pues si ella no lo quiere el otro lo vamos a agarrar como ella esta chillando a poco va a trabajar con ella está ofreciendo el servicio brate no trabajo con ella porque le puede pasar la ropa que nos lave una guacala de ropa si por eso si ella no le va a dar trabajo no no Juan y usted anda de fresido a ella le ando a ella le ando diendo de los brujos le ando usted no lo ve casi ignoro si este lo que tiene de bote está de bote como usted entonces yo ajá pues si Juan que pues lloramos yo le quiero ¿le? hay pa bien que se le bien que se le así le va en cara a aquella persona cuando le pida perdón bien que se le pude para que la mujer pues ya vea sí Si, si no cajas a las... Ay, Dios mío, yo le trabajo a los gratis, yo le lavo los calzones, así le dicen. Yo la quiero ya a mí, que no le pase nada. ¿La quieres? ¿De cuál verbo? Sí, porque como hay un verbo, hay un verbo, un verbo de te quiero verte lejos, te quiero ver muerta, te quiero ver mal, o te quiero, de te quiero, de querer, de ajedad. Sí, de eso. Ya mi... No, ya, Diana, este hombre está enloqueciendo, este hombre está obsesionado. ¿Y por qué no le lave la ropa? ¿El trabajo quiere? Trabajo, denle. Calmado, calmado, ahí sí, ahí sí, mire, se me está calmado, por favor. Con usted vamos a tener una plática, pero formal. No, yo no quiero platicar con usted, porque voy a perder mi tiempo. Vamos a ver si no me va a escuchar. No, no me voy a escuchar. ¿Y traje? ¿Pantalón? Sí, siempre ando. ¿Y traje? ¿Qué pues? Cállese, Juan, cállese. Es mejor que le... Es mejor, eso es mejor, tía. Régale, 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 régale. No. No. Vájale, vájale. Es que el que ya no entiende el español, ya escucha en inglés. Es que el que no entiende el español, ya no es. ¡Ah, el que ya no es! ¡Ah! No entiende. No entiende. Es un hombre que... Por favor, el que ya no entiende. Por favor, el que ya no entiende. Yo la voy a cuidar. Que no le pase nada. Y que yo no quiero que... ¿Qué te lo han pasado a mi? ¿Qué te ganaron para pagarle? La fea no sabe que la querían secuestrar. Ah, pues sí, pero ya puedes enterarse de eso. Si a Silvio el cual es arruinado y... y que pues conmigo nunca quiso trabajar de gratis hacer las cosas ay que no esperanzado pago y con usted no estoy trabajando con usted la es puro desprecio y a ella la amo y por eso estoy trabajando con ella